Hola, ¿qué tal? Soy Alberto López, efectivamente. El monitor es un dispositivo frente al cual pasamos muchísimas horas en contacto continuo con nuestros ojos. Es algo tan esencial como lo son los neumáticos para un coche, en contacto continuo con el suelo. Sin ellos no vas a ninguna parte y si están dañados, tu conducción no será buena e incluso perjudicial para la salud. Lo mismo con los monitores. Hoy te traigo una serie de consejos sobre en qué debes fijarte a la hora de seleccionar un monitor para tu ordenador, computadora o equipo portátil, durante el cual te explicaré rápidamente algunos conceptos. Da igual que tengas un ordenador portátil ya que casi todos conectamos a él un monitor mayor. Casi todos. Y esto cuando no estamos viajando redunda en una mayor productividad, ya sea que lo utilices a nivel personal o profesional. Dicho lo anterior, no dudes en suscribirte si aún no lo has hecho y quédate hasta el final porque te doy un consejo muy importante y útil que agradecerás. ¿Y dónde podrás encontrar mis vídeos? Pues aparte de en mi canal, que ya estarás suscrito, en la revista ByteTay, cuyo enlace te dejo aquí abajo en la descripción. Dicho esto, comenzamos. Al lío. Toma papel y lápiz y toma nota de lo que te voy a contar. ¿Cómo elegir el mejor monitor para tu casa o tu oficina? Aunque marco un orden de puntos a la hora de contártelo, por supuesto que puede que a ti te interese dar prioridad a unos antes que a otros, sin seguir el orden en el que yo te lo muestro. Dicho eso, vamos allá. Primer punto. Bueno, pues el primer punto en el que considero que debes fijarte es el tamaño. ¿Por qué? Pues porque si estás limitado en espacio, es lo primero en lo que te fijas y a partir de ahí pasas a los otros puntos y características. Y si tienes espacio de sobra, tu único límite puede ser tu cartera. Ojo, porque aunque tengas espacio de sobra en el escritorio para un monitor, hay un tema que no se suele valorar hasta que es demasiado tarde y ha llegado el monitor nuevo a casa. Y esta cuestión reside en la distancia que hay entre tus ojos y la pantalla. Por mucho espacio que tengas para un monitor de más de 32 pulgadas, si la distancia desde tus ojos, en tu posición habitual, hasta la pantalla no es la adecuada, tus ojos y tu cuello sufrirán muchísimo. Aquí te dejo una tabla de distancias hasta la pantalla y tamaño de monitor recomendado para cada rango de distancias. Y para quienes no lo sepáis, el tamaño de la pantalla o del monitor es la distancia en diagonal de un vértice de la pantalla al opuesto. Y esa medida no, no suele venir en centímetros, sino en pulgadas. Y recuerda que una pulgada, si no lo sabes, equivale a 2,54 centímetros. Para jugar, ver vídeos o películas y series, por ejemplo, mi recomendación es que el tamaño de la pantalla no baje de 22 o 24 pulgadas, siendo lo recomendable, si puedes, una de 27. Para labores ofimáticas, mi recomendación es que si utilizas un único monitor, esté en torno a los 22 o 24 pulgadas. Si por el contrario, utilizas dos pantallas, como hace mucha gente, sobre todo en las empresas, donde se ha demostrado que puede incrementar la productividad en un 18%, puedes optar por dos de 19 pulgadas que no sean wide, que no sean panorámicas. Aunque esto ya es una decisión de cada cual, porque efectivamente también se podrían utilizar dos pantallas panorámicas en paralelo. Cuando se habla de monitores wide, se habla de monitores panorámicos, aunque también están muy de moda los ultra panorámicos. Seguimos, desprendiéndose del punto anterior, lo segundo en lo que yo me fijaría es en la resolución, y el tiempo de respuesta también, pero voy a hablar primero de la resolución de pantalla. La pantalla está compuesta por pequeños puntos que se llaman pixels, y cada pixel, dependiendo de unas y otras tecnologías, representan los colores de las imágenes de manera más o menos realista o veraz. Esto de aquí es un pixel, y cada pixel está formado por tres subpixels, es decir, que un subpixel es el elemento más pequeño que puede ser modificado o alterado para reproducir un color. Bueno, pues cada monitor, según su tamaño y tecnología, permitirá una resolución máxima, o dicho de otra manera, permitirá un número máximo de estos pixels y subpixels. Ahora bien, es lógico que a un mismo tamaño de pantalla, cuantos más pixels haya, es decir, que a mayor densidad de pixels, mayor es la resolución que permitirá, y mejor será, por lo tanto, la definición y la nitidez de lo que mostrará en pantalla. Cuando buscas la resolución máxima de un monitor, o en Windows quieres cambiar la resolución, no se hace seleccionando la cantidad, por ejemplo, de 777.600 píxeles, no, así no, sino que lo que se selecciona es una combinación de dos números o valores separados por el signo de multiplicación, como esto que ves aquí. Bueno, pues la primera cifra, 1080, es el número de columnas en las que se va a dividir la imagen que se muestra en pantalla, y la segunda cifra representa el número de filas de esa resolución que vas a escoger, o de esa imagen que se va a mostrar. En este caso, para esta resolución, cada una de las 1080 columnas tendrá 720 píxeles, y cada una de las 720 filas tendrá 1080 píxeles. A ciertas combinaciones de resoluciones se les suele dar una denominación, como un estándar. Si te pierdes con las siglas que puedes ver en el mercado, aquí te dejo un cuadro que puede ayudarte en ello. Cuanto más disminuyas una resolución, menor nitidez y menor detalle obtendrás en tu monitor. Una puntualización. Si un monitor, por ejemplo, permite mostrar una resolución máxima de 1920x1080, si luego reduces desde Windows esa resolución, lo que está ocurriendo es que se están agrupando píxeles, los cuales visualmente mostrarán un mismo color, si vas al detalle, como si se tratase de un único píxel. Es decir, que los píxeles reales siguen ahí, pero agrupados. Por tanto, a mayor tamaño de pantalla, la resolución máxima permitida será mayor. Cuanto mayor sea la pantalla y menor sea la resolución que escojas, todo en pantalla se verá más grande. Estarías desaprovechando la resolución permitida por ese monitor. Y por el contrario, cuanto menor sea la pantalla y mayor sea la resolución que escojas, más pequeño se verá todo en pantalla. Si quieres ver de manera decente videojuegos y vídeos en 4K, que equivale a una resolución de 3840x2160, no bajes de un monitor de 32 o 27 pulgadas. También hay ya monitores de 5K en el mercado, que equivale a 5120x2880, pero sinceramente lo veo muy exagerado. Útil en algunos casos y para ciertas funciones, por supuesto, pero demasiado para el uso general. Esto es como los megapíxeles de las cámaras de fotos. Tras varios años de mejoras, hubo un momento a partir del cual era tan exagerado el valor que se había alcanzado, que solo era útil y solo es útil para ciertas funciones y un público minoritario y especializado. En estos momentos, una buena resolución en cuanto a calidad, coste y valor que aporta sería un monitor de 27 pulgadas a 1440p. Es decir, con una resolución de pantalla establecida 2560x1440, hablando de monitores wide panorámicos. Tercer punto a tener en cuenta es el formato de pantalla. Esto que ves aquí son formatos de pantalla. El formato de pantalla es la proporción de píxeles horizontales con respecto a los verticales. Los formatos panorámicos, que es un área de los más empleados, corresponden, por ejemplo, a un formato de 16 novenos. Pero hay variantes de ello. Cuando se trate de un monitor ultra panorámico, los formatos habituales serán estos que tengo aquí. Los monitores ultra panorámicos, y muchos de ellos curvados, suelen ser más caros, pero tienen un modo que se llama split, mediante el cual puedes dividir la pantalla en dos, como si tuvieras dos monitores y en cada uno de ellos vieras lo que te interesa. En este punto, debes escoger el que más se adapte a tus necesidades o caprichos visuales. Cuarto punto que debes tener en consideración, el tiempo de respuesta de pantalla. El tiempo de respuesta es tan sencillo como que es el tiempo que tarda un píxel en cambiar de color, de blanco a negro, por ejemplo. Y verás que se expresa en milisegundos. ¿Qué ocurre si el tiempo de respuesta es elevado? Pues que a medida que una escena va cambiando o tiene movimiento, verás ciertas estelas y sombras en las imágenes. En estos casos, el cambio de color de los píxeles va con retraso con respecto a las representaciones de las imágenes en el monitor. Si tu objetivo es el mundo del gaming, jugar, el tiempo de respuesta de tu monitor debe estar por debajo de 5 milisegundos. Ahora bien, con las deducciones que ya hay en el mercado a un buen precio, si es para este propósito el gaming, te aconsejo que sea de un milisegundo el tiempo de respuesta. Para aplicaciones ofimáticas, navegar por internet y un uso en el que los gráficos y su dinámica, movimientos, no sean intensos, puedes emplear tiempos de 7 milisegundos o incluso de 12 milisegundos. Quinto punto a tener en cuenta sería la frecuencia de refresco. Este es el número de imágenes que muestra la pantalla en un segundo. A mayor número, mejor. Pero como siempre digo, caballo grande. Ande o no ande, no. Es decir, que hay una frecuencia máxima a partir de la cual el ojo humano, aunque seas gamer, que ya no percibe ningún cambio por más que estas variables aumenten. Si eres gamer, lo recomendable es que el monitor soporte una frecuencia de 144 Hz. Es decir, que mostrará 144 imágenes por segundo, siempre que ese juego, aplicación, vídeo o lo que sea, claro está, pueda emitir esa frecuencia a través de la tarjeta gráfica. Hay monitores que permiten llegar hasta los 240 Hz, pero lo dicho, esto lo utilizaría para labores concretas. Para temas ofimáticos, no trabajes con frecuencias por debajo de los 60 Hz, pero con los precios que tienen muchos monitores a día de hoy y lo avanzado que está la tecnología, no apures tanto. No quiero entrar en mucho más detalle, pero aquí también juegan un papel importante los sistemas de sincronización vertical que sincronizan la velocidad de fotogramas de un juego con la velocidad de actualización del monitor. En Nvidia le llama G-Sync y AMD FreeSync, por ejemplo. Y te aclaro una duda que suele tener mucha gente en cuanto a la relación, frecuencia de refresco de la pantalla y el tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta debe ser siempre menor que la tasa o frecuencia de refresco de pantalla. De esta manera evitaremos el efecto ghosting, que son las estelas o sombras que pueden dejar ciertas imágenes en movimiento. Si tu tarjeta gráfica da una salida máxima en cuanto a fotogramas por segundo de 100 Hz, por poner un ejemplo, y tus monitores de 60 Hz, estamos enfrentándonos a desincronizaciones y demás variantes y defectos en la visualización. Sexto, tecnología de la pantalla. Aquí tienes que fijarte en cuestiones tales como el ángulo de visión, vertical y horizontal, la luz azul que puede emitir la pantalla, dañina para la vista, etc. De cara a mantener tu salud visual encontrarás tecnologías tales como Flicker Free y Low Blue Light. Estas tecnologías seguro que mejorarán con el tiempo o cambiarán de nombre y se llamarán de otra manera. Pero con lo que te tienes que quedar es con el concepto y saber que tienes que buscar estas características, o similares, debidamente probadas en el mercado. En función de las tecnologías encontrarás, por ejemplo, paneles UVA, que tienen buen contraste. Los paneles IPS, que te muestran mejores colores pero peor tiempo de respuesta, o los paneles TN, que ofrecen peores colores pero mejores tiempos de respuesta. En cada tecnología y tipología encontrarás los puntos fuertes o débiles de unos y otros en cuanto a ángulos de visión y demás. Mi recomendación, que no bajen los ángulos de visión de 170 grados, tanto en vertical como en horizontal. Vamos a por la conectividad. Esto que puede parecer poco importante en realidad, sí que lo es, y mucho. Como compres un monitor cuya entrada de vídeo sea diferente a la de la salida, el formato de la salida de vídeo de tu portátil u ordenador, malo. Que sí, que hay adaptadores y todo eso, pero no es lo mismo. Asegúrate, siempre que puedas, que si la salida de vídeo de tu computadora es HDMI, que la entrada de vídeo a tu monitor también lo sea. Lo mismo si es con DisplayPort. En cuanto al número de puertos, pues cuantos más tenga, mejor se suele decir, lógicamente. Pero, como suelo decir yo, todo en su justa medida. En mi caso, he tenido monitores siempre con cantidad de puertos USB, que no es que los haya buscado y seleccionado, sino que han venido con ellos, y anecdóticamente los he utilizado. El hecho de que venga con USB-C es una ventaja, porque hay portátiles que conectándolos aquí se pueden cargar ahorrando cables en tu escritorio o en tu mesa. También están los puertos Thunderbolt y DisplayPort, como te mencionaba antes, mediante los cuales puedes obtener una mejora y aprovechamiento de resoluciones y frecuencias de refresco más altas. Octavo punto, la base y sujeción del monitor. A esto se le suele llamar la peana. Hay peanas con un diseño espectacular y otras no tanto. Por ser prácticos, aquí me fijaría yo en que tengan capacidad los monitores de poder elevarse, cambiar el ángulo vertical u horizontal de la pantalla. Estar frente a una peana, que no tiene esa versatilidad que he comentado, solo se debe dejar a los televisores del salón, por ejemplo. El apartado de diseño, poco decir aquí. Te tiene que gustar a ti, en forma y en color, sea para oficina o para casa. Y más aún si eres de los que te gustan tener un setup o diseño de escritorio a la última. Tienes monitores curvados, que producen un efecto envolvente. También hay monitores sin bordes o con bordes ultra finos. Lógicamente, a mejor diseño, mayor suele ser el coste del producto. Décimo, altavoces en el monitor. No soy partidario, para nada, es mi opinión, de utilizar los altavoces que trae consigo el monitor. ¿Que vienen incorporados? Genial. Pero no suelo fijarme en ellos. A fecha de hoy, hay altavoces mucho mejores que los que suelen venir con los monitores a un precio bajísimo. No son elementos que consuman energía eléctrica brutalmente. La consumen, por supuesto. Pero sí que puedes estar buscando uno que tenga un consumo eléctrico eficiente. Que no bajo. No es lo mismo. En este caso, mi recomendación es que optes por uno que tenga la etiqueta Energy Star o EPEAT. Y para terminar, el consejo. Si en algún momento quisieras colgar la pantalla en un soporte de pared o en los brazos que están sujetos a las mesas de escritorio, quitando la peana, comprueba que el monitor sea compatible, antes de comprarlo, con soportes VESA. Es un estándar, el soporte VESA. De esta manera no te encontrarás con sorpresas ni incompatibilidades a la hora de comprar estos soportes y poder conectar y enganchar el monitor desde una pared o desde los brazos de un escritorio. Dicho eso, espero que te haya gustado el contenido que te he trasladado. Y si así ha sido, no olvides de darme un like, lo cual me haría mucha ilusión y lo aprecio. Y no olvides de suscribirte para estar atento de todos los vídeos que saco. Pero si quieres estar aún más atento y saber en el momento en el que los saco, no olvides darle a la campanita. Dicho eso, hasta el próximo vídeo.